Pues, mi Jonathan, cuéntanos un poquito, ¿qué andas haciendo por aquí? Eres un chavo muy movido, le entras a la música, le entras a todo, pero en esta ocasión, ¿qué andas haciendo por acá? Pues de hecho, me vine a dar unas vueltas porque hay pagos pendientes que no había cobrado del año pasado, y de otro año pasado, entonces vine a hacer papeleo y todo, pero bueno. Te va, Álvaro, tú tienes acaudalado, ¿no? No, pero pues gracias a Dios nos va bien en la música, la verdad es que llevo, hace tres años que me fui a Monterrey a vivir allá, y empecé a hacer música, digo, de lo que siempre he hecho, pero ahora sí me dediqué al 100%, y la verdad es que estoy muy contento porque han salido cosas buenas, featureings que vienen en futuro en este mes, en este mes de, bueno, en este año, viene en febrero, la neta, bueno, hay posibilidades de que haya un dueto con Edwin Luna, con la banda Tierra Sagrada, y muchas cosas que pueden, que pueden ver, a lo mejor hay algo ahí con Santa Fe Clan, la verdad es que le estoy picando piedra a la música, me ha ido bien, claro que pues es un tiempo que, difícil, pero yo siento que con persistencia, y con todo lo que he estado haciendo estos últimos tres años, van a salir cosas muy buenas, que bueno, ya ahorita el resultado sí me lo ha dado, y la verdad estoy contento, te digo, vengo aquí a Televisa porque, pues son unos pagos pendientes, y aparte, hay unas cosas ahí que también no puedo contar, que se me vino un proyecto, y pues bueno, voy a estar... ¿Estás haciendo cosas vacío campo? No, pues, no se sabe, no te puedo contar, pero vine con un buen proyecto, y la verdad es que lo van a disfrutar muchísimo. Oye, que no te he ido en Monterrey, cuéntanos un poquito de tu música, de lo que habla. Bueno, estamos viendo si hay posibilidades de entrar a Remex, a la empresa, o si no, pues bueno, ahorita yo estoy con una compañía que se llama Morita Digital, que está llevando todo lo digital mío, redes sociales, están manejando todas esas cuentas, y, pues este César Mora, creo que quiere hacer, Cesarito Mora quiere hacer a lo mejor ahí una disquera, como Morita Music, entonces quiere abrirla y quiere hacer, pues obviamente, la apertura conmigo. Pues ahora sí que es como algo independiente, pero, pues, los contactos están, entonces hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas con muchos artistas. Leía un poquito y mucha gente recuerda con nostalgia, pues, el Código Fama, y mira en lo que has, y te estás convirtiendo, ¿no?, en buscar tus sueños. Muchos han salido de aquí y les ha ido bastante bien. Pues sí, la verdad es que son caminos diferentes que han tomado muchos de los artistas que ahora ya son hoy en día, por ejemplo, Gerardo Ortiz, Diego Boneta, Miguel Martínez, que también, pues ya, hemos hecho duetos, estábamos hablando hace poquito que a ver si regresaba un dueto él y yo, estábamos haciendo música juntos, y, pues, por cosas del destino, por trabajos de él y míos, pues ya no se pudo hacer lo que teníamos, porque íbamos a hacer un proyecto de el doble código. Era un, pues, éramos el dueto de Regional Mexicano. Estaba muy bueno, que no sé, como que todavía le digo al Miguel, oye, pues, ¿qué onda?, ¿todavía te animas? Y Miguel como que sí quiere, pero, pues, hay muchas cosas que también nos detiene un poco. Nada más es cuestión de enfoque, pero sí, o sea, yo creo que la raíz que nos dio Código Fama, pues, fue una base muy padre para hacer lo que somos ahora, ¿no? Entonces, sí, claro, pues, le he dado muchas canciones a varios artistas. No, pues, bueno, son nuevas, porque, sí, 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 o sea, son nuevas, ahorita van a empezar ya a sonar en radio y todo, y, pues, la verdad es que... ¿A quién ya tuvo, pues, la fortuna de interpretar alguna de tus llamadas? Eh, mira, la verdad es que no es, eh, ahorita no los ha sacado como tal, pero le hemos mandado a un montón de artistas, hemos mandado correos a Edwin Luna, a La Tlacalosa, este... ¿A Santa Fe Clan? No, no, porque no compongo rap. No, o sea, él, él, pues, él es su... No, él hace su chamba súper bien, pero sí le hemos mandado bastantes canciones a diferentes artistas, eh, que luego sí me gustaría que después empiece a sonar más como el nombre también compositor, pero yo, lo que yo quiero para mí, más que nada, es la, la, la música, meterla, o sea, mi composición es meterlas en, en, en mis proyectos. ¿El primer sencillo que vas a lanzar, cuándo sale y cómo se llamará, si es que se puede decir? Pues, estamos viendo si el sencillo va a ser con Edwin, que puede que sea la canción, o sea, a lo mejor se puede llamar últimamente, pero estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo, pero el proyecto como tal, van a ser 10 temas, no es un disco como tal, es un concepto, más que nada es un, es un disco que todo, cada canción va a tener su protagonismo, y, y es... ¿Y se lanzan sencillos? Sí, se van a, ya son como singles, este, entonces... ¿Puedes sacar un EP también? Un EP también, exactamente, pero yo creo que este, este proyecto es como single, son 10 temas, y los vamos a estar lanzando poco a poco, vamos a estar lanzando dos por mes, o uno por mes, pues, depende de cómo esté ahí el estudio que hacen los de mercado y toda esta onda, y, pues, bueno, los de Morita, y, pues, bueno, vamos a estar poco a poco haciendo música, y vas a ver, te vas a dar cuenta del ruido que vamos a hacer. Oye, 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 ya no te ni...